El 18% de estudiantes que ingresan a una de las 32 instituciones o universidades públicas de la entidad abandona sus estudios por diversos factores, manifestó Ricardo Bello Bolio, director de Educación Superior. La tasa de abandono en promedio ronda sobre el 18%, algunos semestres 20% en el estado, que en términos nacionales es una tasa de retención muy buena, a veces es mejor hablar de los estudiantes que se quedan más que de los que se van. La tasa de retención de Yucatán está por arriba de la media nacional. Comentó que pese a esta situación, en Yucatán se ha avanzado en educación superior, con nuevas instituciones, ampliación de la matrícula escolar y con nueva oferta en licenciaturas e ingenierías. Tenemos 32 instituciones públicas, tenemos un incremento de matrícula importante, de cobertura también, creo que es un dato muy importante para el desarrollo del estado y sí ha habido un avance en educación superior. Quiero decirles que la matrícula, por ejemplo, está prácticamente al 50% entre hombres y mujeres. Hemos tenido un incremento en las áreas de ingeniería. Por último, indico que la ingeniería civil e industrial y de tecnologías de la información son las más demandadas durante los procesos de inscripción. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.